Con mucho gusto aquí está Mel Bizar con ustedes, enseñándoles a elaborar esta mochila del nacional. Bueno, esta mochila lleva los colores del nacional porque va a ser con el recudo del nacional. Miren, así como va de este lado, sin nada, sin un pedacito de más, sin nada, y un hilito de más debe de ir de este lado, este es el lado derecho. Así como va del lado derecho debe ir de este lado, sin hilo aquí alrededor. Bueno, acá comencé con 10 y lleva 3 hileras de medio punto con 10. Ahora voy a aumentarle un punto, un medio punto que equivale esta cuarta vuelta a 11 medios puntos para ir aumentando. De esta forma se cambia el hilo. Este es el alma. Esta va para acá. Ahora cambiamos el hilo. El verde va para adelante y el blanco hacia atrás. Nuevamente entorcho. Saco. Nuevamente despacio para que vean. Uno, dos, tres. Bueno, muchas gracias. Gracias.